Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, no un vídeo, porque no sé cómo estaremos subiendo esto, si con el culo o con el pie o con la mano, porque estoy desquiciadísimo. Llevo desde ayer al mediodía intentando subir un vídeo, pero mi ordenador portátil que neta va a girar y lo vais a ver. Realmente va fatal, o sea, va fatal. Si alguien sabe qué es lo que ocurre, por favor, que lo diga, porque solo encender el portátil está utilizando ya el 100% de la CPU, está terminado de formatear, lo volvemos a formatear y vuelve a pasar lo mismo. Estamos metiéndole, bueno, hay que decir que es un Centrino Duo y tiene 2,5 de RAM y nunca había ido mal, tan mal como hasta ahora. Entonces no nos permite subir nada, ni grabar con la cámara, ni utilizar el Sony Vegas, nada de nada. La verdad es una gran putada, lo hemos cogido, lo estábamos formateando para llevárnoslo a la Madrid Games Week y poder trabajar, pero al final no sé qué haremos porque va realmente mal. Si alguien sabe la solución, por favor, que lo diga en los comentarios porque se agradecería muchísimo. Y ahora vamos a comentar una noticia que, pues bueno, tengo aquí redactada por mí en el móvil que me ha ido apuntando y es que los usuarios de Dry Club, que ya sabéis que están indignadísimos en PS4, pues los chicos de Evolution Studios barajan, pues bueno, incompensar de alguna forma a todas las personas que se están viendo afectadas por los títulos, tanto las personas que han comprado el juego físicamente como a los que estaban esperando el juego en el PS Plus, la versión del Plus, ya sabéis. Así que seguramente pues algo hagan, algo ocurra por ahí. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Seguiré informando de alguna forma. No sé cómo, aunque me tenga que ir a Cibercafé, que ya no existen, o por aquí, porque en mi pueblo ya no existen, pero a algún locutorio o algo así. Intentaré subir el vídeo de donde pueda, pero tampoco me gusta ir a esos sitios a poner la contraseña, pero algo haré. No sé, aunque me tenga que ir a Marte a la colección de E.T. Pero lo intentaré. Hasta la próxima. Chao.